que guan, igual guan, por lo esta comiendo, literal si le pruebas a la zorra esta comiendo donde yo, esta robando mi lixura, literal me echa el culio que tiene, si le dio un beso se comio mi esperma igual, el guan que se lo habia comido, despues que yo, si quebramos mi esperma y esta orgulloso de eso? ah? esta orgulloso? nooo, esta orgulloso weon, orgulloso estoy de haberse lo puesto prohibido olvidar prohibido olvidar es que esta guan debe al deber a la iga para el grupo al frente de mi amigo, pudo como si las, es como si la que te ve en un grupo donde estoy yo el Jorge este, este mismo yabu mate cuando me�muse de nuevo, bebe yabu yabu yabu, yabu yabu yabu, mi niño venga no pero yo sirvo de sobra no, weon El día que me vaya a vencer a la base que tiene como que me vaya a regalar un chocolate para decir que se lo dé a la mina, weón. Se lo doy yo, cabrón. ¿Cómo? El día que... Se lo da y tú a ella. No, o sea, chocolate. O sea, la venganza de la gata navarro. La venganza de la gata navarro. Hácelo. Por favor, por favor. La venganza de cita coleg�, le es... Por más que tengas humildad, le digo, ah, si le voy solo como fácilmente pence de lo semifinal. Y si tenía una tignada meETH que era una tignada nadares yis una tignada aquí, fíjense. Y te la jodis elтрente, yo voy a ir y le voy a decir. Gracias por enamorar a un weón tan frio como Benjamin Solar. Le voy a seguir bien con eso de THN emocionado de ti. Ñame. Hoy soy yo era mi bebéito hasta después. La me descanso de dejarlo. No lo quiero volver a liar ya Es que se me quitaron la cara Como león